hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes por aquí bien les había dicho en la mañana hoy no vamos a parar no hoy no se come les este estaba bromeando con ustedes en la mañana pero pues bueno parece que sí es verdad estuvimos con toda la corredera el día de hoy y les traigo por aquí otra oferta que vamos a poder realizar en la tienda de walgris les quería hacer este vídeo en vivo pero como está lloviendo fuera no tenía nada de señal en la tienda y después ni modo me toca sé como que se acabó un poquito la adrenalina y pero pues ni modo la información se les va a compartir por aquí bueno primero les quiero dejar saber tenemos noticia buena y noticia mala de que si doble o triple catalina pónganle atención al vídeo porque después no van a correr a la tienda después que les funcionó que no les funcionó la oferta pongan atención bueno a mí me compartieron esta información yo este miren ahí está este grupo compartió esta información yo estaba saliendo de la tienda de hacer mi oferta de los productos del pantene cuando me mandaron esta foto digo chin será y me regresé a mí se me hizo un poquito raro esta oferta de los productos que supuestamente los productos de charmini bounty están imprimiendo tres catalinas entonces yo me quedé será lo raro que se me hizo a mí en la oferta es porque decía que la oferta terminaba el día de hoy o algo así verdad yo dije no está raro bueno así que lo dije bueno me voy a aventar la oferta no pasa nada les voy a platicar a mí esta oferta no me funcionó pero les voy a compartir con qué oferta si funciona ok a veces este tipo de promociones o este tipo que ponen así no siempre puede ser real a veces a lo mejor se les quedó una catalina pegada de otra compra o que ese yo verdad bueno yo compré los mismos que la señora estos productos si el charmini el bounty están incluidos en una promoción que dice compra la cuantidad de cuatro productos del precio de él no les quiero mentir en los precios 555 49 5 49 y te van a estar dando una catalina de 5 dólares y pues no pierdo nada de todas maneras no me quedan mal porque para eso hay hay cupones bueno entonces yo agarre igual que la señora de la foto aunque a mí como les digo se me hacía un poquito raro pero ya ni modo vamos a tratar porque el charmini no había estado incluido una promoción y tampoco este entonces yo agarre uno de estos uno de estos ahí como me lo vieron en la portada fueron lo que yo compré agarre uno de estos y agarre uno azul fueron cuatro productos en total ok dos van pido charme entonces le saco la matemática cuánto es ahí según a la señora le dieron tres catalinas cinco dólares con cinco con 49 por cuatro productos que agarre se me hace un total de 21 dólar con 96 centavos yo estuve escaneando los productos y para ellos hay cupones eso es lo bueno que toca al menos a pagar porque hay cupones hay cupones de se me aplicó uno de un dólar para no sé qué producto ahorita les muestro y y otros dos de 50 centavos el chiste que fueron dos dólares menos en cupones ya les muestro recibo también menos dos dólares en cupones por esta oferta lo que a mí me toca pagar es la cantidad de 19 dólares con 26 centavos por estos productos si se puede pagar con puntos si ustedes quieren pagar con puntos esta oferta si se puede van a pagar con 20 dólares en puntos si quieren y le van a regresar catalinas que catalinas regresan lamentablemente esta oferta no es como la señora lo compartió o al menos si estuvo funcionando quizá ya no funciona no sé verdad tampoco no puedo decir no no es así porque en uno nunca sabe ustedes saben con walrus a veces te funciona y a veces no entonces al 100% no se sabe si a la señora si le funciona así o no verdad entonces qué es lo que me funcionó a mí me dieron mi catalina de cinco dólares esta es la catalina de manufacturera dice que vence para el 31 tiene muy buena fecha de vencimiento ok entonces cómo me quedaron a mí y cómo le van a quedar a usted los productos menos cinco dólares estos productos quedan a 14 con 96 los cuatro productos divididos entre los cuatro productos quedan a 374 cada uno dije lo voy a hacer de todas maneras como les digo mal mal no queda pero por aquí les voy a confirmar con qué productos si están imprimiendo dos nada más no como dice la señora tres dos catalinas y está comprobado que están imprimiendo y ahí les cuento la historia espérenme ahí está 5 49 5 49 5 49 ahí están los cupones que se me aplicaron verdad yo pagué con 20 dólares en puntos y pues ya nada más me tocó apagar bien poquitito de la bolsa sale entonces ahí está yo la hice para comprobar porque no me quedé aunque no estaba con que y no creo pero de todas maneras se queda uno con la espinita de y si si o sea uno nunca sabe porque con one greens ya sabemos o sea nunca se sabe con walvis qué es lo que va a pasar entonces les muestro los cupones ahí vamos mire a casa estos son los cupones que utilice 17 así hoy es 17 hoy es 18 yo les puse fecha del 18 y hoy que día es dice que los que ponemos de selección de 17 17 17 18 17 así cierto pues lo que me saqué de uno porque la catalina de la señora dice que vencía el 17 dije que raro pero no si si es 17 ahí está se me aplicó cupón de un dólar y luego uno de 50 centavos para el otro charmín y luego el otro de 50 centavos para las bounty sale a mí así me quedaron los productos no funcionó como a ella le funcionó pero ya iba yo saliendo de la tienda ya toda decepcionada y todo y resulta que me manda mensaje esta muchacha que se llama avila bueno avila avila me mandó mensaje y me dijo pina la catalina está imprimiendo para los productos estos y yo digo ay qué bueno o sea como que me quede que bueno porque estoy aquí afuera de la tienda que es lo que hice que me regresé en friega a tratar con estos productos porque como les digo esta que yo les mostré ahorita yo más o menos sabía que a lo mejor no se iba a funcionar porque porque como les digo el charmín no había estado incluido y tan poco los bounty pero ahí estaba la espinita entonces ya entonces si es cierto entonces con esta si funciona me regreso en friega a la tienda y que creen que yo me había llevado el último producto ese o sea nada más había tres productos ya no había cómo completar la oferta pero les paso el dato por aquí que está en esta muchacha ya lo comprobó ya lo compartió y si está explicando para que te dé dos catalinas solamente estos productos hay otra persona que trató con los charmín digo los bounty perdón essentials solita y no se los yo les muestro comprobante de eso también entonces ahí está la foto que ella me mandó estas fotos son de ella y me mandó esta donde está anunciada la catalina las dos juntas la del png y la otra pegado en el producto eso aunque me mandó esta y luego me mandó su comprobante de su recibo ahí está miren ella de hecho hizo la oferta bien temprano a las 10 de la mañana 10 y algo de la mañana ahí está ya utilizó catalinas para pagar ahí están los productos como pueden ver ahí fueron 4 a 5 49 y utilizó catalinas para pagar igual la matemática da la misma solamente ahí creo que ni utilizo cupones nomás utilizo un cupón de 50 así pues nomás abriría para eso es una de 50 centavos ya les paso la matemática como sería y luego ahí está el recibo los productos y las catalinas miren las catalinas que le dieron a ella le dieron dos catalinas ok son simplemente están dando dos catalinas por lo que vienen siendo los paquetes verdes estos de dos unidades estos que tenemos aquí tenemos la de 5 dólares por comprar hay cuatro productos y la de gasta 20 que es la del png esa que tenemos ahí abajo esta sigue saliendo con fecha de expiración para el siguiente día o sea como hoy es día 18 aparece para el para que se va a inspirar el día digo hoy es 17 va a inspirar el 18 miren o sea para el siguiente día entonces como que tenemos que de a fuerzas ir a hacer la compra entonces con eso si está funcionando y ahí les tocaría suerte ustedes a ver si encuentran productos porque como les digo yo dije no hombre ya de aquí soy y que me regreso y nada que no imprimió miren me mandaron otra foto que hay personas que compartieron otros productos que compraron también miren esta señora también de ese grupo compró las bounty essentials ok ella compró y hasta ahí dice solamente me dieron una catalina sí pues es que así es la oferta le fue igual que a mí la señora miren le dieron solamente su catalina de 5 dólares este por los productos esos y estos cupones que bueno que me fijé estos que están ahí en la foto aquí tengo uno yo estos que están en la foto estos quiere decir el dinero que usted tiene en su cuenta esto no es ningún cupo ni nada esto solamente es el dinero que usted tiene en su cuenta en puntos porque ahorita me están mande y mande mensajes de que pina como me gasto esto y como esto eso solamente es un anuncio verdad ahora si compra los puros bounty verdes que estos ya comprobaron que si está dando las dos catalinas hasta ahorita hasta el momento yo mañana no sabría decirle si va a funcionar o no les saco la matemática con esos que avila compró a ver a 5.49 por 4 se nos hace un total de 21 con 96 para eso solamente se estaría aplicando un cupón de 50 centavos menos punto 50 nos tocaría pagar 21 con 46 por los cuatro productos se puede pagar con catalina si se puede pagar con puntos claro que sí cuántas veces puedo hacer la oferta las veces que usted quiera que le van a estar regresando solamente dos catalinas catalina de 5 dólares por comprar cuatro productos y catalina del png por gastar 20 ok nos estarían dando lo que son 10 dólares en catalinas haciendo la oferta de los cuatro productos por 11 con 46 divididos entre los cuatro haciéndolos a 2.86 cada uno está bueno el precio 2.86 pero ahí va a ser cuestión de encontrar producto entonces les platico mi tragedia de todas maneras no me voy a quedar con las ganas de saber si funcionaba o no pero pues por ahí les compartí como nos quedan si la quieren comprar porque se les imprima solamente una está bien para que se imprima solamente una puede comprar ya sea cuatro de estos cuatro del amarillo cuatro del rojo como usted quiera para que se le imprima solamente una pero si quieren dos las dos solamente se van a imprimir con los productos de color verde y como les digo esto es hasta el día de hoy mañana ya no sé si la oferta va a seguir funcionando igual pero bueno si van a hacer la oferta pues por ahí no se les olvide de compartirnos sus fotos y también no se les olvide que tenemos ahí varios videos en el canal el día de hoy al ratito les va a estar saliendo un video más ya que no les notifico en la mañana para que estén al pendiente del canal también nos vemos y suerte en sus compras adiós